Y tiene que venir entonces Marco Rodríguez y Guillermo Sastre A ver, nos vamos Con Marco Rodríguez y Guillermo Sastre ¡Ajajaja! Esta se va a poner linda, che caballo nomás Y ahora, ahora, siéntelo de garrón y vuelva Cuando voy a la tirada de rienda, no sé por qué me voy hasta lo de paladino Ya que los aves llega a sentar de garrón y a los pingos y vuelve A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que allá están de fiesta en la cordillera también Cerquita del pueblo donde vivo Allá tienen una gineada también estos amigos Pero acá estamos viviendo esto que la tirada de rienda Lleve, lleve, caballo va parejón a la cosa Y hay que volver, y hay que volver, hay que volver Y ahora, esta se va a poner discutida Atención jurado, que me voy, me voy, me voy Y ese día Para Guillermo El de este lado Guillermo, levantame la mano Sí, Guillermo, bien entonces Por ahí no nos conocemos tanto los muchachos Entonces preguntamos, Marlon Day y Daniela Salvador A ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién dijo yo? Arrancaron, arrancaron Ahí está, ahí está, ahí está Eche caballo, Eche caballo Eche caballo, no hay que llegar Hay que llegar, hay que llegar Y ahora Y ahora empieza A gambetear, a gambetear, a gambetear Mirá que se puso pareja Vamos, vamos, vamos Vamos, Marlon Vamos, Daniela también Eche caballo, no hay que volver Hay que volver gambeteando Hay que volver gambeteando A ver quién dijo yo A ver quién dijo yo A ver quién dijo yo Y ahora, ahora Hay que echar a toda carrera Y el aplauso se lo trae esta vez El Marlon Day A ver Germán Salesqui Guillermo Sastre Y arrancaron Y arrancaron Y anduvieron con vueltas Tampoco hay que echar caballo Hay que echar caballo Y llegar hasta el fondo Y ahora Y ahora, y ahora, y ahora Y a gambetear, y a gambetear Vamos, petizo, viejo No me afloje por nada Ja, ja, ja Papingo, viejo Vámonos más, vámonos más Y hay que gambetear para atrás No me le afloje, no me le afloje Vamos, 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 Guillermo Vamos, vamos, vamos Vamos, Germán A ver, ahora sí Ahora sí A toda carrera, a toda carrera A toda carrera Y se vuelve Se vuelve a venir Se vuelve a venir El Germán Salesqui Vamos Germán Salesqui Y Marlon Day Y de acá sacamos el primero Y el segundo Señoras y señores Llegamos a la final Vamos a ver Quién se lleva el primero Y quién se lleva el segundo Eche caballo, eh Eche caballo Esto se va a poner linda A ver, petizo, viejo No me afloje por nada Vamos, 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 vamos Vamos, media rienda, muchacho Vamos, media rienda, muchacho Lleve, 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 lleve Lleve, lleve Bueno, bueno A gambetear, a gambetear A gambetear nuevamente A gambetear A ver, petizo, viejo No me le afloje por nada Y empezáme a aplaudir luego Cerremos, cerremos Con el aplauso de ustedes también Ja, ja, ja Y el aplauso se lo lleva El Marlon Day Segundo Germán Salesqui X Gracias por ver el video.